Buenos días. El presente video tiene el objetivo de explicar la última parte ya de la materia de economía política. Estamos ya en la recta final y estamos yendo hacia las últimas dos actividades. La primera actividad consiste en terminar de elaborar el proyecto formativo. El proyecto formativo del cual se han hecho ya dos videos tutoriales en la primera parte de la unidad, los cuales lo pueden encontrar en la plataforma correspondiente a la materia de economía política, que consiste en analizar un país, la parte económica y el sistema jurídico, básicamente, del país asignado en grupo. Ustedes pueden encontrar la descripción del mismo en los dos primeros videos, como se había mencionado, y el documento entregable se encuentra ubicado en la última parte de la maleta didáctica. Estamos hablando de la parte de comunicación y socialización. Entonces, si entramos aquí, nosotros vamos a encontrar un documento desplegable donde están los puntos a definir del proyecto formativo. Como pueden ver, el proyecto formativo tiene una introducción, tiene unos objetivos que es para cumplir con la parte metodológica, y obviamente el fuerte del trabajo se encuentra en el desarrollo. Ahí hay que buscar datos estadísticos, como en esta parte, por ejemplo, datos económicos y el fuerte datos políticos jurídicos. Hay que analizar algunas leyes, el plan de desarrollo nacional, entre otras cosas. Cerramos el trabajo viendo la parte de integración o cooperación internacional, que ya sería la última parte del proyecto. Como pueden ver, el proyecto también tiene conclusiones, un marco conceptual, que es más que todo un marco de glosario, de términos relacionados con economía política que se tienen que llenar, y obviamente está la bibliografía y los anexos. Entonces, este trabajo se tiene que colgar en plataforma, debe colgarse hasta el último sábado, la última clase, y el mismo será defendido. El trabajo escrito es grupal, como se puede ver aquí, y ya la parte de defensa se hace de manera individual. Entonces, aquí en el segundo punto, que es la parte de defensa, no vamos a colocar nada. Está más que todo pensado para que yo asigne el puntaje correspondiente a la defensa del mismo. Obviamente, tenemos que trabajar con PowerPoint. El PowerPoint yo lo voy a ver en la clase última, lo voy a calificar ahí, y cada integrante deberá exponer una fracción del tiempo asignado a tal efecto. Pasado el cual, pasaremos a la ronda de preguntas, y en la ronda de preguntas es un plus a la nota de defensa como tal. Entonces, eso tenemos para la siguiente clase, por un lado, la presentación y defensa del proyecto final para la cuarta clase, y la evaluación final. La evaluación final es un cuestionario de opción múltiple, en el cual vamos a medir los conocimientos de todas las unidades de la materia. ¿Dónde está el material correspondiente a las unidades de la materia? Están en la parte de planeación del conocimiento. Acá tenemos un texto guía de la asignatura que pueden consultar, y la parte de las presentaciones, las diapositivas del curso, se encuentran ubicadas acá. Entonces, nuestro examen va a ser desde la unidad número uno, que es Introducción a la Economía Política, la parte de Doctrinas y Escuelas del Pensamiento, del cual hemos elaborado un mapa conceptual, también hemos desarrollado exposiciones relacionadas a algunas de las escuelas, y también exposiciones relacionadas a hechos relevantes en la historia económica y en la historia política de la humanidad, que han contribuido a hacer grandes cambios a lo que tenemos ahora en los distintos países. La parte de teoría económica, donde vemos un pantallazo de macro y microeconomía, está dividida en dos debido a la extensión de la unidad, por eso hay ahí dos archivos, ¿no? Aquí vemos toda la parte de microeconomía, hemos visto básicamente el concepto de mercado, la relación que hay entre el comprador y el vendedor, cómo cada mercado funciona de manera distinta, y en la parte de macro, que hemos visto ya ahí los indicadores macroeconómicos como tal. En base a eso hemos elaborado dos o tres trabajos, ¿no? Hemos elaborado un trabajo grupal, en donde se les ha asignado el mismo país que se está trabajando para el proyecto formativo, para buscar datos macroeconómicos, y ver un poquito cómo ese país ha avanzado, ha retrocedido a lo mejor, o a lo mejor se ha estancado en estos indicadores, ¿no? Estos indicadores permitirán a ese país como tal, mejorar su economía, alcanzar primero el crecimiento y luego alcanzar el desarrollo, tan soñado, tan esperado para los distintos países, ¿no? Eso es en la unidad número tres. Y en la unidad número cuatro hemos visto la parte de ir un poquito más allá, ¿no? ¿Cuál es la relación del país con el entorno internacional? Ahí hemos visto conceptos de comercio internacional, hemos visto conceptos de crecimiento, de desarrollo, y en el sentido ese hemos visto ahí un indicador importante que relaciona a un país con el mundo, como es la balanza de pago, la balanza comercial, la estructura de las exportaciones, las importaciones, cuál es la ventaja de tener un superávit en la balanza comercial, cómo ha funcionado eso de la balanza comercial en los distintos países que estamos investigando, qué espera a ese país en el contexto del crecimiento y el desarrollo como tal a futuro, y bueno, cómo está trabajando en esa relación global para contribuir también como un factor importante al desarrollo. Entonces, la siguiente clase tenemos dos actividades, la presentación y defensa del proyecto formativo, que se encuentra detallado, como mencionamos en el video, en la sección de comunicación, y la evaluación final, que es un cuestionario de opción múltiple con respuestas múltiples, también puede haber respuestas de rellenar, de falso verdadero, entonces la dinámica será, primero será la defensa de los proyectos grupales, y en la última parte de la clase haremos la evaluación por cuestionario de opción múltiple. Eso es el objetivo de este video, informarles un poquito lo que tenemos pendiente ya para esta última semana de clase. Pedirles mucho compromiso, pedirles continuar trabajando como lo han hecho para poder culminar con éxito en la materia de economía política. Muchísimas gracias y gracias por la atención. Gracias.